Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nos encontramos en Villa Regina, que hace muy poquito fue declarada la capital provincial de turismo rural. Desde Turismo de Río Negro estamos acompañando a la Municipalidad de Villa Regina, el área de turismo, donde la idea es trabajar en conjunto con el sector privado y posicionar a esta localidad con todo lo que tiene que ver con la producción relacionada al turismo. Establecimientos no solamente bodegueros, sino también establecimientos donde se cosecha lúpulo, también establecimientos gastronómicos, además de una diversidad de actividades que se pueden realizar, como canotaje y además cerrando con una expo, que es la expo turismo acá en Villa Regina, que invita no solamente a la gente de la localidad, sino a todo el valle a que conozcan. Además, contamos con la presencia no solamente de públicos, sino que también medios de prensa y también operadores, porque la idea es empezar a comercializar productos de la región y que se puedan ofrecer circuitos turísticos para que se comercialicen distintas agencias de la provincia de Río Negro. La idea es que se conozcan lo que se produce y las visitas que se pueden realizar, como te decía, en todos estos establecimientos y la diversidad de establecimientos que tiene Villa Regina, porque por ahí todo lo asociamos a lo que es turismo del vino, pero no, además acá tenemos diversidad gastronómica, tenemos también muchos productores, fábrica artesanal de helados, actividades de recreación, canotaje, hay mucho para hacer y estamos trabajando para que se pueda difundir y que todos conozcan y puedan redescubrir la ciudad de Villa Regina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!